Este lunes se realizó la inauguración de las caballerizas de la Comisaría de la Policía de Guadalajara en el Bosque de Los Colomos, con una inversión de más de 10 millones de pesos, en las que se realizaron instalaciones sanitarias hidráulicas, eléctricas, baños, regaderas, así como las instalaciones de paneles solares. Las caballerizas de la Policía Montada de Guadalajara, que anteriormente se encontraban en pleno bosque de Los Colomos, han sido reubicadas a este terreno, que era anteriormente utilizado como un almacén de depósitos de lijas, y bueno, quitamos esos automóviles e hicimos este nuevo entorno, con una inversión de 10 millones de pesos, bueno, pues tenemos caballerizas nuevas que le dan dignidad a nuestra Policía Montada, los guardabosques y por supuesto también a los equinos, en un entorno donde no se daña en lo absoluto al Bosque de Los Colomos. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señaló que estas instalaciones también servirán para dar sesiones de equinoterapia para niñas y niños con discapacidad, y que se pueda crear un vínculo entre el jinete y el equipo para que aprendan a controlar sus emociones. Además, las participantes pueden realizar ejercicios psicomotrices. Se estarán dando terapias de lunes a viernes, terapias completamente gratuitas de equinoterapia para niñas y niños que viven con alguna discapacidad en un lugar que tienen accesibilidad universal, se entra muy fácil por la calle de Paseo del Torreón, y tienen ya un acceso directo hacia estas caballerizas. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.